¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, eso sería todo Soy Atzadik, sonríe Y cualquier cosa puedes agregarme a mi escape Escape Si, escape, no Bueno Mi cuenta es Atzadik97 El nombre de la cuenta es Alex Y solamente La imagen de mi perfil es un dragoncito con S7 atrás Y listo Eso sería todo Lo dejo en la descripción del video porque lo necesitan Gracias Sonríe